Una nueva integrante ha llegado a la familia Steel, la nueva guadaña Steel FS-235R. Un equipo con todo el poder y la potencia para dominar las labores más arretadoras y exigentes. Con un poderoso motor 2MIT de 2.07 caballos de fuerza, con bajo consumo de combustible y reducción de gases contaminantes, 36.3 centímetros cúbicos y caja reductora muy conocida, la misma de la FS-250. Empuñadora funcional con mando unificado y sistema antivibración para una cómoda operación. Manillar cerrado para una gran movilidad y manejo más fácil que te permite llegar a lugares estrechos o de difícil acceso. Ideal para usuarios profesionales, particulares, jardineros, agricultores y paisajistas. La nueva guadaña FS-235R Steel llega para completar la familia de motores 235 y hacerla imparable. Steel, la fuerza para crecer.